amadísimos hermanos muy buenos días nos levantamos con todo el amor en nuestro corazón celebremos hoy a san martín de porres religioso nació en lima perú de padre español y madre mulata el año 1579 de jovencito aprendió el oficio de barbero cirujano que luego al ingresar en la orden de predicadores ejerció ampliamente en favor de los pobres llevó una vida de mortificación de humildad y de gran devoción a la eucaristía falleció el año 1639 señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entremos en su presencia con aclamaciones venida adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos saber que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño venida adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre venida adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos amar es entregarse olvidándose de sí buscando lo que al otro pueda ser feliz buscando lo que al otro pueda ser feliz que lindo es vivir para amar que grande es tener para dar dar alegría felicidad darse uno mismo eso es amar como a sí mismo entregarse a los demás así no habrá egoísmo que no pueda superar así no habrá egoísmo que no pueda superar que lindo es vivir para amar que lindo es vivir para amar que grande es tener para dar dar alegría felicidad darse uno mismo eso es amar digamos juntos hermanos señor has sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo con el salmo de tu pueblo con el salmo has sepultado la culpa de tu pueblo ha sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira restáuranos dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolver no vas a devolver la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra la justicia mira desde el cielo el señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor has sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo que toda esta jornada podamos decir restáuranos señor restáuranos que pueda darnos la vida abundante exige que nosotros escuchemos la voz del señor porque él nos anuncia la paz por eso digamos juntos hermanos mi alma te ansía de noche señor mi espíritu madruga por ti con el cántico de isaías expresemos también nosotros la alegría de la victoria sobre el enemigo tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvarla murallas y baluartes abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti confiad siempre en el señor porque el señor en la roca perpetua la senda del justo es recta tú allanas el sendero del justo en la senda de tus juicios señor te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo mi alma te ansía de noche mi espíritu en mi interior madruga por ti porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas no las realizas tú gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos hermanos tomemos conciencia de lo que este cántico nos ha ayudado a rezar todas nuestras empresas no las realizas tú para que caigamos nosotros en nuestro corazón y experimentemos que si encomendamos nuestros afanes al señor él actuará él va delante de nosotros abriéndonos camino con el salmo 66 vamos a alabar y a bendecir al señor por todas las maravillas bendiciones que él ha realizado contigo y conmigo digamos ilumina señor tu rostro sobre nosotros el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor tu rostro sobre nosotros escuchemos atentamente esta palabra y que todo el día nosotros podamos pedirle al señor señor ilumina tu rostro sobre nosotros ayúdanos a clarificar aquellas oscuridades aquellas realidades que nos separan de ti por tu luz maravillosa por tu rostro con esta palabra hermanos vamos a a experimentar el gozo de la fe de la fe que tú sientas como dios que nos ama dios que nos ayuda dios que está pendiente de nosotros nos ayuda ahora que hemos celebrado la festividad de todos los santos a anhelar la santidad de la carta a los romanos los exhorto por la misericordia de dios a presentar sus cuerpos como hostia viva santa agradable a dios este es su culto razonable y no se ajusten a este mundo sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir discernir lo que es la voluntad de dios lo bueno lo que agrada lo perfecto palabra de dios te alabamos señor en la canonización de san martín de porres el papa san juan 23 ha expresado unas palabras maravillosas que nos ayudan a nosotros hoy él nos ha dicho martín nos demuestra con el ejemplo de su vida que podemos llegar a la salvación y a la santidad por el camino que nos enseñó cristo jesús amarnos los unos a los otros con todo nuestro corazón claro amar a dios con todo el corazón con toda el alma con toda nuestra mente y amar al prójimo como a nosotros mismos él sabía que cristo jesús padeció por nosotros y cargado con nuestros pecados subió al leño y por esto tuvo un amor especial a jesús crucificado de tal modo que al contemplar sus atroces sufrimientos no podía evitar el derramar abundantes lágrimas tuvo también una singular devoción al santísimo sacramento de la eucaristía al que dedicaba con frecuencia largas horas de oculta adoración ante el sagrario deseando nutrirse de él con la máxima frecuencia que le era posible además san martín obedeciendo al mandato del divino maestro se ejercitaba intensamente en la caridad para con todos sus hermanos caridad que era fruto de su fe íntegra de su humildad amaba a sus prójimos porque los consideraba verdaderos hijos de dios y hermanos suyos y los amaba aún más que a sí mismo ya que por su humildad los tenía a todos por más justos y perfectos que recibió el sobrenombre el apelativo de martín de la caridad su testimonio nos ayuda a buscar también nosotros la santidad en el servicio a nuestros hermanos por eso digamos juntos hermanos el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre dice el señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre dice el señor vamos ahora a elevar nuestras súplicas hermanos vamos a elevar nuestras súplicas al padre y vamos a decir juntos digamos tú solo eres santo señor todos tú solo eres santo señor señor jesús probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades tú solo eres santo señor señor jesús que a todos nos llamas a la perfección del amor danos el progresar por caminos de santidad tú solo eres santo señor señor jesús que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz tú solo tú solo eres santo señor señor jesús que viniste al mundo no para que te sirvieran sino para servir haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos tú solo eres santo señor señor jesús reflejo de la gloria del padre e impronta de su ser haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria tú solo eres santo señor que con el testimonio de san martín de porres nosotros podamos alcanzar la santidad en el servicio a nuestros hermanos y especialmente a quienes más necesitan señor bendice al santo padre el papa francisco que con su pobreza y su testimonio nos ha hecho amar más la iglesia anhelar la santidad bendice a nuestros obispos a nosotros sacerdotes danos la alegría de servir y buscar la santidad en el amor a nuestros religiosos y religiosas a nuestros laicos que anhelemos profundamente la santidad de vida tú solo eres santo señor presenta el señor la súplica que tengas en este momento en tu corazón clámale y vamos a rezar por ti oremos los unos por los otros tú solo eres santo señor padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno señor dios nuestro que llevaste a san martín de porres a la gloria celestial por medio de una vida escondida y humilde concédenos seguir de tal manera sus ejemplos que merezcamos como él ser llevados al cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén cada día da mucha más alegría rezar juntos hermanos el dedito arriba no lo olvides para que muchos puedan ingresar a formar parte de este ejército orante el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir hoy en paz en manos de maría hermanos me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía solía se quedar y pensé y pensé para mí me pondré en sus manos manos de madre me dejaré en su amor y tú María hazme música de dios y tú María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya aleluya amén feliz día hermanos muy unidos en el amor del señor y en los brazos de nuestra señora